El estado de su hija ha empieblado. Sin embargo, las células leucémicas se han vuelto a... Antes de entrar en coma, le dijo a Carla. Llegó pronto. ¿Sí? Oficial Link, tenemos un problema. Hay que hacer algo de inmediato. Era una emisión de máximo nivel. Se trata del doctor James, el genetista que había de ser más de la costa, investigando armas bioquímicas. La semana pasada, el comerciante de armas se llevó su recurso de poder especial relacionado con la radiación nuclear. Número de placa Víctor 7-3 Militar protegida. La brecha en nuestro plan de... Sí, señor. Señor Link, ha llegado su hora. Adelante. Confía en mí. Venga, sigamos. ¡A cubierta! ¡Atrás! 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 ¡Demonio! ¡Vaya por el coche! ¡Oficial Link! ¿Y usted qué? ¡Váyase! ¡Hay que proteger al testigo! ¡Ara al coche! ¡Johnny! ¡Ale! 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 ¡Susan! ¿Está bien? ¡No! ¡Ale! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién eres? Cállate Inventado todo ¿Quién eres? ¡No! ¿Quién eres? ¿De dónde sale la historia de Bleeding Steel? ¡La historia no es mía! Desgraciado A por ti ¿Batman? ¿Por qué? El famoso escritor Rick Rogers Atores del crimen Utilizaron las cámaras de vigilancia Pedimos ayuda a los ciudadanos Para reconocer Apartamento Lo siento mucho Conocí Estéril como a un animal Hemos investigado al travestido Ve Y no vuelvas Voy a matarte Voy a matarte Sí, por favor ¿Cuánto metí? Sí Muchas gracias Bueno Lo sé Es muy Perdón ¿Qué has dicho? Muy bueno ¿Ha superado la nariz? ¿Qué? Vale, vale, vale Vale, vale, vale He dicho que ya basta ¿Vale? Ya está Eh, atrás Basta Menú Gracias Lo siento, tengo que irme ¿Estás bien? Has tenido Perdona Desde que no es una doctora Es una bruja No Guía Oye Sea lo que sea No lo soporto más He perdido peso Y no puedo Que te lo arregle Hola Hola, guapa Estoy aquí ¿Qué? ¡Puñe! 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 Hola. Es como si me convirtiera en otra persona. Herida. Invenciones de tu imaginación. Nada más... Quiero a esas personas... de algo. No pienses demasiado. Vamos a tener que desechar a éste. Nancy, no, no, tranquilízate. Entra el alma de otra persona. Esto es... Estará ahí mañana. ¿Por qué la aguja se ha partido? De que las cintas que le vendimos... Eh, tíos. Dímelo. Ese es mi colega. Salúdale. ¿Qué te digo? Pasa por aquí. Te va a gustar, ¿eh? ¿Dónde vas? ¡Va por él! Vale. Vale. No corráis. ¡Te mataré! Eres tú. ¿Qué haces aquí? Te seguí. De la mafia. ¿Qué dices? ¡Eh! ¡Eh! No te vayas. Venga. Te lo advierto. Si vuelves a seguirme, te... ¿Qué? Gracias. ¡Que estás loca! De nada. Artista. Ahora mismo están ensayando la actuación. Es por rato. No puedes pasar sin permiso. ¿Lo entiendes? ¡Eh! Sí, no hay problema. Gracias. Nada. Vamos. Mi... Creo que tú me has seguido a mí. ¿Quién te ha dejado entrar? ¡Sí, no! Hola. Es un doble. Sabes que ayer estaba de coña. ¿Y tú? Sí, eso es. ¿Robado? ¡Claro que no! Nada. ¿Es algo en... ¿Hamed Salami? Bien, por fin te encuentro. Tienes que acompañarme. Vamos. No te pelees. Por favor, quédate aquí. Comencemos el ensayo. Luches, música... ¿Preparados? Vamos. Lo que están a punto de apreciar es algo extraordinario. Siéntate. Tú, la vida. Sé todo. A través de la oscuridad, hacia la luz, has rodeado de amor. No matéis a personas inocentes. Sí, ya vamos. ¡Manos arriba! ¡Al suelo! ¡Cogedle! ¡Cogedle! ¡Nancie! ¡Voy hacia la entrada! Hija. ¿La quieres? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¿Qué tienen que ver con ella? Cállate. Bonita casa. Es... ¡Eh! ¡Ni hablar! ¿Quiere deshacerse de mí? ¡Pues no! ¡Cuidado con delicadeza! ¿A qué se dedica? ¿Estás de coña? ¡No tienes que marcar! ¡Vivo! Tú no eres un estudiante universito. ¿Pero qué tiene que ver con Nancy todo eso? ¿Y qué es? Lo que poseen los ricos. Un vulgar ladrón. Rick también era un ladrón. ¿Qué tiene eso que ver con Nancy? Sentí curiosidad. Y ella me caut... ¿Bomba? Vitamina B. ¡No me lo había creído! ¡Y se le podía ver la cara con...! Te quedas aquí hasta que compruebe tu identidad. Oficial Lynn, las pruebas que ha conseguido confirman la sepia de Nancy. Es evidente que pasó su novela en esas grabaciones. Averigua quién es ese chico. ¡Gracias! ¡Alé! 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 ¿Cuánto tiempo va a tenerme aquí encerrado? Como quiera Por, estoy deshidratado Ni siquiera puedo Hay que protegerla Será la prueba de mi contribución a la humanidad Hola Nancy se ha ido Hola, llamaré desde el aeropuerto ¿Qué ha pasado? Esto es más grave de lo que crees Quiero protegerla Hay comida y bebida en la sala Aguantarás ¡Esto es un secuestro ilegal! ¡Esto es un secuestro ilegal! Oficial Sí Ha recuperado su cuerpo Pero lo estamos Podría hacerme un favor Claro André, algún día vuelve Mientras estemos vivos Yo la protegeo es que esté a salvo Oficialin, si, si, si Esto es lo que me preocupa Ah, sí En 2011 viajó a Corea, Estados Unidos Ni hemos encontrado a su familia Le detuvieron ¿Qué se supone que robó? No lo sabemos Así que no es un vulgar ladrón Perdemos la señal de Shishi Deberíamos ser Oficialin Adiós Espere Espere Hay que protegerla Algún día Ella se... Papá ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Papá 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 ¡Suscríbete! ¡Ha funcionado! No era el coche que quería. ¿Cómo ha salido? Sí que soy bueno. O eso creo. Un segundo. Bien hecho. Volvamos a Sidney. ¿Qué? Yo la localización. De acuerdo. Vale. Buenas tardes. ¿Puedo ayudarle? Espera. ¡Desgraciado! Adelante. Muy bien hecho. Acorazada. Y sabemos que sus trajes son vulnerables. Señora. ¿Qué es? Gracias. No hay de qué. ...de los genes regenerativos de la estrella de mar, que vuelva a crecer rápidamente la parte mutilada. Gran radiación nuclear. Si el experimento... ...enrollado el primer corazón mecánico, que... ...encomendos el bioroide con el corazón mecánico y la sangre bioroide... ...podrá crear un ejército de bioroides. Según nuestra información, André tenía un trato... ...se van juntos. Esto es lo único que tenía. Si André quedó perjudicado hace 13 años... ...es la sangre de Nancy. Llegamos la cámara, Nancy estará a salvo. Tengo una idea. Lleva esta... Han vuelto. Y yo... ...somos iguales. El dolor que yo he sufrido... ...escondió el trabajo de su vida dentro de... ...han tenido que pasar. Tú me has convertido en un monstruo. Purificación en proceso. Tenemos el mismo corazón mecánico... ...gracias a la sangre del Dr. James... ...no capacidad de regenerarme. Contiene 13 años de dormir, muerto, torturado día tras día. Es fiera. Créeme. No. Ves ese desp... ...y yo jamás volveré a experimentar. ¿Dónde está la chica? Dentro. ¿Qué estáis haciendo? ¡Dad la alarma! ¡Rápido, nos atacan! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Nancy! ¿Cómo la abrimos? ¡Nancy! ¡Ábrela ya! ¡Sólo puede ejercer! 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 ¡Soy yo! ¡Sólo intentaba ayudar mi arma a sacarlo! ¡Soy yo! 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 Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Soy yo! ¡Soy 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 yo! Soy 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 yo! Soy! Soy yo! 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 Soy yo!